Fabián Reyes, un partido importante, un partido para ustedes en el primer tiempo, un partido difícil, pero supieron manejarlo, supieron bien, ¿qué te parece este empate? Sí, buenas tardes. Era un partido complicado para ambos equipos, después de haber jugado dos días seguidos, el físico te pasa la cuenta un poco, entonces el que llegara un poco mejor preparado físicamente, yo creo que es el que iba a marcar la diferencia. Fue un primer tiempo difícil para nosotros, nos costó engancharnos poco habituados a una cancha sintética, pero creo que fue un buen partido, luchado por ambos, ambos queríamos llegar a la otra fase, pero creo que el equipo de Gloria Navales es un justo vencedor. ¿Algún saludo para alguien especial amigo? Sí, para toda la gente de Santa Cruz, que nos apoya, somos un grupo reducido, pero estamos aquí y peleamos hasta el final. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por ahí lo dijo Alejandro, fue un partido difícil el primer tiempo, pero el segundo tiempo cambió toda la historia, Gloria Navales estaba tranquilamente ganando, pero bueno, se empata, vamos a ver qué pasa con el siguiente partido, vamos a ver si tomamos algún jugador del cuadro, Gloria.